Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer algo del PROM, que me gusta explicar que es un buen PROM. Esto lo he explicado ya, lo voy a explicar un montón de veces, ¿vale? Porque quiero que os quedéis bien cuando la uséis de lo que estáis usando. Venga. Primero le voy a preguntar, porque yo no sé si hace lo que pueda hacer. Buenos días, que educado eres. Entonces, ¿puedes enviarme o puedes darme enlaces de imágenes para que yo pueda verlas? Que yo no sé si me da enlace a imágenes o no, ¿vale? Pues las imágenes suelen tener derecho, entonces a lo mejor no puedo hacer. ¿Ve? No puede. Pero, ah, ¿puedo proporcionarte descripciones de toda la pregunta fácilmente? Bueno, me gusta con Gemini, a ver, y así probáis otro. Así me tiré yo de toda la tarde, espérate. ¿Cómo me tiré yo de toda la tarde? Copiando los PROM de uno al otro, a ver cuál me daba mejor resultado. Se lo está pensando, ¿eh? Se lo está pensando. Se lo está pensando mucho, es que no puedes. Bueno. No podrá, ya está. Como el otro día no hice el minuto de silencio, más adelante en el curso haremos cosas que tienen que ver con esto. Con las otras clases sí puedo, porque estoy haciendo otras cosas. Pero, quiero imágenes de Valencia antes de la dana y después de la dana. Imágenes satelitales. Ya sabéis lo que me tenéis que buscar, ¿vale? Y esto sí me lo podéis mandar, ¿vale? Yo solo quiero tres fotos de esto para que os deis cuenta de lo que ha pasado. Que se puede ver hasta desde el espacio, ¿vale? No es... Ah, esto es un vídeo. Esto no lo quiero yo. ¿Qué hago si quiero buscar imágenes mejor? La voy a guardar aquí, ¿no? Porque tiene 1200 por 900. Guardar imagen. ¿Cómo? Otra cosa. Os la ponéis en una carpeta, por Dios de mi vida, en imágenes. Nueva carpeta. Dana. Esto ya lo trabajaremos más adelante, ¿vale? Cuando lo programemos, lo trabajaremos con bastante... Y ya os explicaré por qué vamos a trabajar esto y en qué sentido. Pero ahora no me quiero enfadar, ¿vale? Dana y... Ahora me voy a imágenes. Si me deja, Dana. Y también puedes comprimir una carpeta, que también está bien comprimir la carpeta. Botón derecho. Añadir a Dana.rar. ¿Vale? Y ya tenéis el archivo comprimido. Fijaros que aquí hay tres formatos de imagen. El webp, que es nuevo. Yo lo odio profundamente. El webp, otra vez, y jpg. Yo prefiero el jpg, pero el webp también está. Pero lo odio porque todavía no aprendí a usarlo. Ni sé cómo va, pero... Es problema mío. ¿Vale? Y mientras trabajáis, vais a estar haciendo un minuto de silencio. Por lo que ha pasado, que ya es bastante grave. Es que ya lo hicimos el otro día. Bueno. Yo creo que hay que pensarlo todos los días un poquito. No solo por esto, sino por más cosas que pasan en el mundo y no hacemos nada por ellas. Pero ya que estamos con esto... No solo por cicatros. ợ.